Favorito Bolsonaro para abrir la cartilla, pista mojada. Set, la salida en la primera, Run 40 Seacl, salió lento Bolsonaro. Rápidamente a la punta, Karo Bianco presionando. En el tercero va quedando Evigidani, en el cuarto lugar, por la parte de afuera. Se le viene acobrando Run 40 Seacl, después va quedando, no te equivoques, en el último Don Sammy. Adelante está Bolsonaro con dos cuerpos. Karo Bianco sale a buscarlo, Evigidani en el tercero, en el cuarto lugar. Va quedando Run 40 Seacl, adentro está, no te equivoques. 22-4 el primer cuarto de milla. Bolsonaro por delante, mantiene la delantera con unos cuatro cuerpos. Afuera Karo Bianco está segundo, Evigidani en el tercero. Cuando faltan 300, se pegó a la tabla por dentro Bolsonaro. Mantiene 5-6-7 cuerpos en el segundo lugar. Afuera está Karo Bianco. Bolsonaro por delante, está fácil, mantiene la delantera con ocho cuerpos. Segundo está Karo Bianco, Don Sammy en el tercero. Adelante está fácil Bolsonaro en la primera, el ganador. El segundo lugar se lo llevó siempre adentro. Karo Bianco sobre Don Sammy. Más atrás llega Run 40 Seacl, no te equivoques. En el último, Evigidani. finish, el primer cuarto de milla.